Adentro, ella responde, adentro, parale los aros, venía a su lado, primero, parale el segundo, ahí está, vaya, ahí está, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, a ver! ¡Suscríbete! ¡Dorena es Vastía! ¡ works y Chris! ¡Suscríbete se nos puede comenzar ¡Vamos a la otra! ... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Wait, what's this yacht doing over here? Just keep this. I don't think the motorboat has any gas left either, so we have no choice but to get on. No, pero puedo probar. No, no sé por qué. Creo que es debido a un mezclado de exceso ultravioleta radiación y el polvo solución que estaba trapped en. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! I should be fine. It's time I come clean. There is a timer on Papa's head. And you don't want to find out what happens when it hits zero. The timer is only visible to us guests. Ah, yes, that silly little thing on my head. Wait, so you knew the whole time? Well, yes, but I didn't want to bother anyone with it. Besides, this young man's life is more important than a wrinkled-up crew like me. I got a friend who can look into it, but we need to get to him before the timer runs out. Ahoy, me hearties! Ahoy, me hearties! What on earth is a ridiculous-looking pirate doing on a fancy yacht? Ahoy, me hearties! Arrgh! Son of a biscuit, off the plank with you! ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que está pasando?